El contrato en sí del anillo vial, ustedes saben que tuvo algunas observaciones. Independientemente de eso, la ingeniera Lucía Sosa, la predisposición es culminar la obra que ya se inició y que cumpla todos los parámetros técnicos y legales correspondientes. En el contrato se exige la socialización de la misma. Nosotros, hace meses atrás, cuando la agresión estaba a cargo del ingeniero Tony Quiñones, se hizo una primera socialización de este tramo, justamente, Cabezón Aire Libre, pero no fue acompañada por los compañeros de Relaciones Comunitarias de EPP Petroecuador. Nosotros solicitamos mediante oficio a las Relaciones Comunitarias de EPP Petroecuador para hoy culminar con esta socialización con ellos. Y nos encontramos nuevamente con la sorpresa de que no participaron. Es decir, el municipio de Esmeraldas realiza el trabajo, incluso en algún momento arriesgando sus propias vidas porque hubieron algunas inconformidades. Obviamente, cuando no se socializa, hay inconformidad de la ciudadanía. Hoy por hoy, la ciudadanía está de mejor manera informada sobre tanto los requerimientos que ellos hicieron como lo que estaba dentro del contrato. La Alcaldía de Esmeraldas ha cumplido los requerimientos ciudadanos. De hecho, hay alcantarillado, que era lo que se exigía. Hoy ya está en proceso de implementación. La Alcaldía entregó alcantarillas para que la constructora lo implemente. Es decir, vamos a tener soterramiento de los cables, alcantarillado de los dos carriles, tanto izquierdo y derecho. Se ha cumplido con la solicitud ciudadana y también con lo que el contrato establece. Los que no han cumplido es Petroecuador en el sentido de poder enviar la socialización conjuntamente con nosotros para poder trabajar de manera coordinada e interinstitucional, que es lo que busca la Alcaldía de Esmeraldas. Básicamente, son mandos medios que se están imponiendo sobre la decisión presidencial. Porque recordemos que el 5 de agosto vino el presidente e hizo ofrecimientos, pero son los mandos medios que están mandando mucho más que el mismo presidente. Obviamente, miren, ustedes pueden ver a los compañeros ya haciendo la socialización en los diferentes hogares, en las casas, ya la comunidad está informada. Aquí el trabajo no va a hablar, nosotros vamos a seguir trabajando por el mismo. Es la decisión de la señora alcaldesa y esa la vamos a respetar porque es la decisión del pueblo de Esmeraldas. Son acciones politiqueras. Exactamente. Nosotros no queremos que la pelotita esté del lado del municipio. Que la pelotita, le tiren la pelotita al municipio como quienes no quieren hacer la obra. Nosotros no paralizamos la obra. Nosotros somos los que estamos preocupados por que la ciudadanía pueda nuevamente reactivar la economía. Ahí es la exigencia ciudadana, de que este sector se culmine lo más pronto posible para poder reactivar su economía. Y en ese plano estamos nosotros como municipio de Esmeraldas y desarrollo comunitario. Este mal accionar de los mandos medios lo que hacen es perjudicar a la ciudadanía. Obviamente. El pueblo que necesita la obra. Obviamente. Aquí, por ejemplo, nos va a tocar nuevamente tratar de hacer otra convocatoria a EP Petroecuador para poder volver a hacer la socialización con ellos. Es decir, volvemos a perder tiempo. Tiempo valioso y que significa recursos tanto para la institución municipio como para la institución Petroecuador y sobre todo que vayan desmedro de los intereses ciudadanos.